Te confieso que he pasado por ti mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Te confieso y te juro que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte y no puedo Que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no sé que es la alegría Y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando Y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Alexis Vargas y Mario Gineda Con sentimiento Los Valbuena Te prometo que voy a comenzar una nueva vida Otra historia donde tú no estés perdida Donde puedas quedarte a vivir conmigo mi sueño Mi guitarra Me volvió a preguntar por qué te alejaste Después de tantas cosas que dibujaste Después de tanto amar, de tanto dormir en mi pecho Tú simplemente inventaste mi suerte Y te amaré hasta después de la muerte Le cuento a diario a la melancolía Que me acompaña de noche y de día Que nunca voy a negar que te amo Aunque jamás te dejo ver tu orgullo De que soy tuyo, solamente tuyo Aunque tu amor se me fue de las manos Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Y luego busco refugio en tus fotos